Estamos en la fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, revestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, dulzura y longanimidad, sobrellevándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también vosotros. Mas sobre todo tener caridad, que es el vínculo de la perfección y la paz de Cristo a la cual fuiste llamados para formar un solo cuerpo, reine en vuestros corazones y sed agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, instruyéndoos en toda sabiduría y amonestándoos unos a otros, cantando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, dándole gracias en vuestros corazones. Todo cuanto hicierais de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús doce años, subieron a Jerusalén según la costumbre del día de la fiesta y acabados aquellos días, cuando ellos regresaron, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen, creyendo que venía con la comitiva, anduvieron una jornada y le buscaron entre sus parientes y conocidos. Mas como no le hallaron, se volvieron a Jerusalén en busca de ayuda, en busca suya, y al cabo de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían, estaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Sus padres, al verle, quedaron sorprendidos. Dijole su madre, Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él le respondió, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo preocuparme de las cosas de mi padre? Mas ellos no comprendieron el sentido de esta respuesta. Y descendió con ellos y fue a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecados. Estimados hermanos, estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, una muy bella fiesta y muy importante porque la familia es un punto esencial de la vida cristiana, de la sociedad cristiana que hay que respetar, que hay que cuidar porque tiene muchísima influencia en la sociedad, las familias, las familias bien hechas, las familias cristianas que son verdaderamente cristianas. El futuro de la sociedad, el futuro del mundo, el futuro de la iglesia está en las familias, en las buenas familias. ¿De dónde salen las buenas vocaciones? No basta que haya vocaciones, tienen que ser buenas vocaciones, pues salen de las buenas familias. ¿Por qué hay hoy una crisis en la iglesia? Porque tal vez hay malas vocaciones de personas, de sacerdotes que se desviaron y que terminaron mal, que terminaron modernistas, tal vez no venían de buenas familias, tal vez son los efectos de la disolución de las familias, como hoy pasa. Y no hay que olvidar que el matrimonio esto es un sacramento y está a la base de la construcción de una familia, porque como un padre va a ser un buen padre, como una madre va a ser una buena madre, y como un hogar va a estar bendecido de Dios, si no han recibido el sacramento del matrimonio. Entonces, a la base de la construcción de una familia, de la edificación de una familia, se necesita tener este sacramento. Los paganos no tienen esta gracia, los paganos a veces se casan, pueden estar casados legítimamente, pero no es un sacramento. Mientras que nosotros, los católicos, tenemos esa ventaja de tener la gracia sacramental para que el padre de familia sea buen padre, un buen esposo, y que el Espíritu Santo esté presente en un hogar para ayudar a esa familia a vivir una vida santa. Entonces, traten de considerar eso, pedir por las familias católicas, pedir por las que ya son católicas, para que perseveren en el buen camino. Por eso, el demonio desencadena muchos males para destruir las familias, porque la familia es algo muy importante. Aquí en México tenemos la gracia de que generalmente las familias son muy unidas y se apoyan, es una cosa muy positiva, pero ya se está extendiendo o se ha extendido demasiado la mala costumbre de que la gente se viva, que se vivan juntas, pero no están casados por la iglesia y eso pues no atrae las bendiciones de Dios y por eso hay anomalías y hay hijos con problemas y etcétera, porque no están bendecidos por el sacramento del matrimonio y el demonio quiere destruir las familias, por eso inventó el divorcio, antes no existía el divorcio y la gente no se separaba, las familias eran duraderas, siempre había, como siempre lo hay y lo sabrá, problemas en las familias, pero las personas sabían llevar su cruz, tenerse paciencia y superar las diferencias, verdad, no se separaban por cualquier cosa, hoy hay personas que por cualquier detalle se divorcian y destruyen su hogar, destruyen su familia, los niños quedan sin papá, quedan sin mamá y es un desastre para ellos porque el egoísmo ha subido tanto que hoy la gente ya no soporta cualquier contrariedad y cuando hay contrariedades pues rechazan o destruyen un hogar sin problemas porque el matrimonio para ellos es una manera de satisfacer sus apetitos sus gustos y no tanto el bien de los hijos verdad entonces la iglesia siempre ha enseñado que el matrimonio el fin del matrimonio principal es la procreación y educación de los hijos es el fin principal Dios lo hizo por ese fin y el segundo fin del matrimonio pues es la felicidad y el amor entre los esposos que es algo bueno pero está en segundo lugar quiere decir que si por ahí pasara que los esposos tienen problemas entre ellos no se justifica la separación porque están los hijos y los hijos son principales son en primer lugar pero si uno como ya se quiere hacer ahorita en la iglesia oficial en la iglesia conciliar se dice que se está invirtiendo y ya es primero la felicidad de los esposos y después en segundo lugar los hijos entonces si es así pues se puede justificar el divorcio se puede justificar la separación y no eso no es la doctrina de la iglesia la doctrina que la iglesia siempre ha tenido sobre los fines del matrimonio entonces hoy por este por el egoísmo de los papás pues a veces sacrifican a los hijos verdad incluso con el aborto o con otras prácticas ilícitas entonces hay que tener presente que Dios hace bien las cosas y cuando Dios hace una cosa si se respeta como él dice eso va a tener que funcionar bien entonces ciertamente vivimos en un mundo que tiene las consecuencias del pecado original y así que ciertamente en todos los hogares siempre va a haber algo que no funcione bien alguna dificultad alguna diferencia es normal pues todos tenemos nuestros defectos incluso de temperamento hay personas que tienen un temperamento y que siempre tendrán que luchar contra su temperamento pero hay que saber sobrellevar esas cosas no se nos trata de enseguida decir bueno se acabó verdad no vamos a seguir luchando no vamos a seguir esforzándonos no es que esa es la vida cristiana siempre habrá algo que no nos guste de un esfuerzo que hacer entonces ahí está la santificación de un hogar hay personas que adquieren las virtudes en la familia porque aprenden a ser pacientes aprenden a ser buenos con los demás aprenden a practicar las virtudes por eso la iglesia siempre ha insistido que que tengan muchos hijos verdad no que hoy hoy el ideal que hoy quieren este promover la las los medios de comunicación que ya sabemos para quien trabajan este quieren que las familias no sean numerosas pero por con muchos pretextos se encuentran siempre pretextos pero en otros tiempos que había a veces menos que comer había menos abundancia la gente tenía muchos hijos y todos sobrevivían no pasaba bueno hay problemas pero de todos modos Dios no abandona una familia que hace lo que debe entonces las familias numerosas Dios las quiere porque son este normalmente son personas que 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 van a ir al cielo entonces entre más personas vayan al cielo mejor y por eso Dios quiere que haya familias numerosas no nos hagamos con esa mentalidad de hoy que quieren este ese egoísmo verdad que por tener coche por tener este un animal y dicen pues vamos a tener menos hijos eso es egoísmo está mal y este hay personas que quieren vivir como ricos y no son ricos tienen que aceptar su condición cada quien con lo que puede como puede trata de vivir pero no por tener este unas comodidades por tener bonita casa o tener bonito coche no sacrifican ya no quieren tener hijos y eso eso es egoísmo no debemos este caer esa mentalidad además cuando los hijos son numerosos les sirve a ellos porque aprenden a hacer a practicar las virtudes a tenerse paciencia ayudarse y eso es una cosa positiva cuando son muchos hijos este aprenden a a convivir a a practicar muchas virtudes mientras que un hijo por ejemplo un hijo único tiene la tendencia pues a volverse egoísta porque todas las atenciones de los papás son para él y es algo que no es bueno para él ser hijo único entonces hoy hay muchas familias que tienen hijo único y este y ese hijo pues puede pasar que que Dios no quiera pero a veces pasa por ejemplo los papás pierden un hijo pierden pero si ese hijo que nomás tiene un hijo único cuando los papás son mayores cuando son ancianos pues si pierden ese hijo pues no van a tener quien los cuide esa es las consecuencias de su egoísmo las consecuencias de su de su falta de generosidad en tener más familia entonces hoy hay muchas familias que personas que ancianas pues no tienen quien los cuide no tienen quien los apoye no tienen hijos no tienen nietos es una pena verdad mientras que en otros tiempos pues siempre había esas familias numerosas que se apoyan que se ayudan cuando uno tiene algún problema pues el otro lo ayuda este y así de todos modos salen adelante y este pero también hay que añadir que en nuestra sociedad se está debilitando la unión familiar la cohesión la fuerza de la familia porque las personas se han vuelto demasiado materialistas egoístas y nomás piensan en su en su ventaja en su en sus diversiones y los papás se vuelven un estorbo cuando son mayores y ya no los quieren cuidar ya no quieren ocuparse de ellos y ya han inventado esas casas para poner a los ancianitos que de hecho ahí no duran mucho porque un ancianito solo yo por la experiencia que tengo como sacerdote cada vez que ponen una persona en un lugar así no vive mucho porque no tiene el cuidado familiar no tiene la y generalmente viven poco tiempo después de que los ponen en lugares así pero hoy las personas dicen este yo quiero vivir la vida yo quiero divertirme yo quiero salir yo quiero ir acá entonces los padres los ancianos no cuentan son un estorbo en otros tiempos las familias se hacían una alegría de guardar a su papá guardar a su mamá aunque estuvieran ancianitos por ninguna razón se despegaban de ellos esa era la actitud cristiana de otras épocas pero hoy ya el mundo la gente se ha vuelto muy egoísta y los hijos se han vuelto muy egoístas porque se han vuelto tan egoístas porque los papás a veces han sido demasiado buenos con ellos que quiere decir eso que han fomentado en sus hijos el egoísmo porque les han dado todo sin que aprender a sus hijos a ser agradecidos sin aprender a sus hijos a hacer esfuerzos a hacer este a ser buenos entonces esos hijos que tienen todo que tienen todos los regalos todas las comodidades que los papás nunca les dicen ven a ayudar a hacer esto o ayúdale a tu mamá a lavar los platos o ayuda aquí en la casa son hijos mimados que no más reciben reciben y nunca dan y eso es una mala educación porque esos hijos aunque parezcan niños buenos parezcan niños tranquilos este se han educado en el egoísmo y el día que viene los papás crecen y ellos este ya no ya los papás no les pueden dar todas esas regalos o esas ventajas entonces ellos se sienten ofendidos y dicen no yo tengo derecho y este hay que hacerles comprender a los niños que no es un derecho todo lo que le dan sus padres cuando les dan regalos no es un derecho es que tienen que aprender a ser agradecidos y cuando se les da de más se vuelven este ingratos entonces hay que tener mucho cuidado ciertamente los papás deben tratar con cariño a sus hijos con amor hacerles regalos pero al mismo tiempo que los hijos aprendan a ser agradecidos a ser obedientes a ser respetuosos a tener esos gestos de educación que se imponen verdad cuando alguien me da un regalo yo le doy las gracias hay personas que no saben dar gracias y este los niños muchos niños no saben dar gracias no son educados no tienen este esa 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 finesa de ser delicados con los demás decir bueno tener atención a los demás cuando ellos se han sentido siempre el centro de la familia y siempre recibir y nunca dar se vuelven egoístas y entonces es una mala educación que tiene consecuencias ya que son mayores se nota cuando son pequeños no se nota porque son niños porque pero hay carencias que tienen efectos posteriores y eso es lo que no se dan cuenta muchos papás modernos e incluso católicos e incluso tradicionalistas yo he visto que hay padres tradicionalistas que educan sus hijos al estilo moderno pero ellos consideran que porque van a misa el domingo o porque el niño lo llevan al catecismo que ellos ya le están dando una buena educación a sus hijos y no es verdad porque yo yo conozco familias tradicionalistas en la cual los hijos no están bien educados y cuando crecen los padres se extrañan porque ah porque mi hijo ya no va a misa porque mi hijo a lo mejor faltó algo en la educación puede ser que hay otras razones claro está a veces hay otras razones que no tienen que ver con la educación no siempre pero pero muchas veces si hay algo que faltó en la educación y la educación no consiste en llevar a los hijos a la escuela esas cosas no la educación que los padres deben dar a sus hijos sobre todo una escuela de virtudes aprender a los hijos las virtudes cuáles son las virtudes si los mismos padres no las conocen no las practican cómo deben sus hijos practicar la fe pues hay que enseñarles a tener fe a rezar a vivir su vida cristiana a tener convicciones porque después abandonan la vida cristiana es porque no tenían convicciones practicaban su vida cristiana por costumbre porque sus papás iban todos los días a misa todos los domingos a misa y era una especie de hábito pero que no les interesaba profundamente no tenían arraigo en su vida todo eso que hacían entonces no se trata de que los padres hagan hacer algo a los niños sino que lo crean que hagan que los niños crean en eso que hacen darles convicciones que no basta que los manden a tal lugar que vayan al catecismo etc no hay que explicarles por qué es importante el catecismo por qué lo necesitan para que ellos lo aprecien y les sirva realmente si ven eso como un peso como una cosa insoportable pues a momento dado van a decir pues cuando yo ya no tenga no esté en mi casa pues ya no lo voy a hacer que a gusto porque este es un peso verdad o por los que rezan el rosario por obligación y no con gusto pues esos cuando crezcan van a abandonar el rosario seguro pero si hay niños que rezan con placer su rosario con amor a Dios cuando crezcan cuando sean mayorcitos no van a abandonar su rosario porque muchas veces los jóvenes en esta sociedad cuando ya comienzan a ser mayores que comienzan a ir a la escuela se corrompen fácilmente o adquieren malas costumbres acuérdense que hay santos que son conocidos que eran jóvenes y que eran modelos de pureza de castidad de virtudes porque no se corrompieron esos jóvenes porque tenían virtudes ellos habían practicado virtudes desde jóvenes hay que enseñar a los hijos y sobre todo a las niñas de amar la castidad pero que es eso o sea hoy la gente no sabe que es eso el valor de la modestia el valor de la castidad la pureza pues hoy ya no se sabe que es eso los jóvenes ni los tradicionalistas les explica a uno les pide una explicación que es eso y no saben explicarlo porque no lo entienden o porque no saben ¿verdad? y eso es lo que hay que insistir en formar a los niños en esas virtudes ¿verdad? por ejemplo hoy que está muy de moda llevar a las niñas a la danza pues sepan que lo primero que hacen los maestros de danza es que la niña pierda el pudor el pudor es una cosa buena que una mujer sea pudorosa es una mujer que aprecia su pureza que la compostura en el cuerpo para no suscitar malos pensamientos ni nada de eso eso esa pureza ese pudor es algo bueno pues con las danzas modernas lo primero que se hace es que las mujeres pierdan el sentido del pudor por eso desaconsejamos las malas danzas la mala música las fiestas modernas con música moderna que es para eso pero si los niños no tienen el sentido del pudor pues ya se ve que desde niños hoy ya los niños andan con esa música esas danzas modernas ya los niños les gusta eso los papás ni siquiera se preocupan de esas situaciones entonces las niñas sobre todo es más importante que las niñas tengan ese sentido del pudor pues si ya las niñas están mal vestidas el uso de los pantalones que se ha se ha difundido en el mundo no es bueno no favorece que las mujeres aprendan y practiquen el sentido del pudor por eso la iglesia siempre antes siempre las mujeres siempre llevaron faldas es solo desde hace un tiempo de hace poco tiempo que se puso de moda los pantalones en las mujeres pero no es correcto ah pero es que el padre está exagerando el padre es muy severo no no es que la iglesia siempre ha sido así siempre fue así no solo en la iglesia católica en todo el mundo las mujeres siempre se vestían de una manera más más recatada porque son mujeres y es normal por el respeto que se merecen las mujeres y este los salarones deben respeto a las mujeres y eso se aprende no basta decirlo no basta hablarlo hay que hay que practicarlo verdad pero si los papás desde niños aprendieran a los niños mira no te sientes de esa manera o sea explicarles cómo hay que respetarse a sí mismo una persona que llega y en lugar de sentarse se tira se avienta no tiene respeto de sí mismo no tiene respeto de su cuerpo no tiene compostura pero una persona que tiene respeto de su cuerpo es una persona que después cuando haya situaciones difíciles tentaciones esa persona va a reaccionar correctamente y no va a caer en tentación no va a cometer faltas entonces eso se aprende verdad como cuando están rezando pues a los niños dígales ponte de rodillas no te pongas torcido ponte derecho todo eso se enseña para que los niños tengan esa compostura que es necesaria debemos respetar nuestra alma claro está pero también nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es casa de Dios normalmente el cuerpo es un lugar santo donde el Espíritu Santo habita si estamos en gracia de Dios nuestro cuerpo fue consagrado el guía del bautismo por eso el Padre nos hizo una unción dos unciones con el Santo Crisma y el óleo de los Catecúmenos estamos consagrados nuestro cuerpo es algo que hay que respetar no es una cosa que hay que tratar mal por eso no se viste correctamente hasta los hombres pero hoy esa libertad excesiva destruye la pudor destruye la compostura la pureza y eso es fundamental en la educación de los niños cuando un niño desde niño se aprende a tener respeto por sí mismo también es respetuoso con los demás entonces no sólo trata de aprender el respeto a los demás sino el respeto a sí mismo que es la base del respeto a los demás y entonces eso es una parte de todas las virtudes que unos padres deben infundir a sus hijos enseñarles a decir la verdad a no ser flojos a no ser perezosos a no hacer excesos en el comer etcétera y tener el sentido del deber ¿verdad? eso se aprende pero no se aprende si no hay quien lo enseñe y si los padres no tienen esas virtudes van a tener mucha dificultad a enseñar a sus hijos a ser buenos por eso los padres tienen que esforzarse adquirir esas virtudes para que las puedan transmitir y así es como en otra ocasión yo les decía que la sociedad cristiana se edifica en otros tiempos hubo varias generaciones de familias católicas y cada generación esas familias eran mejores había un capital de virtudes que aumentaba ¿verdad? es como alguien que dice yo tengo dinero en el banco y cada día tengo más y cada día tengo más estoy haciéndome rico bueno así era las virtudes pueden crecer las virtudes cristianas pueden crecer y las virtudes que tenía una familia unos padres la transmitían a sus hijos y esos hijos a su vez crecían esas virtudes y educaban mejor a sus nietos todavía mejor que sus padres y había un crecimiento de las virtudes en las familias y en la sociedad por eso la sociedad progresaba por eso la sociedad era mejor por eso la sociedad era más cristiana y hoy ¿por qué ya no hay ese crecimiento las virtudes y la sociedad está descristianizándose? es porque hay toda esta campaña contra la familia que debemos ser conscientes que los medios de comunicación están destruyendo la unidad familiar las virtudes de los niños las virtudes de los papás y hay que ser conscientes para no dejarse llevar que hasta en la escuela quieren destruir a los niños les enseñan el pecado en las escuelas entonces si los papás no tienen conciencia de todo el mal que está hoy en el mundo no se puede construir nada hay personas que llegan a su casa y en lugar de platicar con sus hijos en lugar de platicar entre ellos se ponen a ver la televisión eso destruye la unidad familiar porque ya no tienen comunicación ya el papá no le pregunta a sus hijos ¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿cuál es tu tarea? etcétera y bueno la comunicación es un medio para que los padres transmitan las virtudes a sus hijos y que les enseñen muchas cosas que les enseñen a tener conciencia por ejemplo de los peligros que hay en la escuela porque los mismos compañeritos de la escuela les enseñan a los buenos niños les enseñan el pecado les enseñan cosas malas y si son niños de buena familia esos niños van a decir no eso a mí no me gusta yo no quiero juntarme con fulano porque ese tiene malas pláticas o dice cosas feas bueno ese niño no va a reaccionar así si sus papás no le dijeron que reaccionara así entonces hay que tener conciencia los papás deben tener conciencia de los peligros que hay en el mundo y más en esta época más que nunca hoy el peligro no solo es las malas compañías los malos compañeritos pueden ser las malas diversiones las malas películas la mala música la televisión por eso en la fraternidad siempre se ha aconsejado que no que las familias no tengan televisión no es que no la vean menos o que se limiten sino que no la tengan porque la televisión es un factor de división familiar y además todo lo que se ve en la televisión generalmente son cosas o malas o tontas o que no aportan nada a los niños es mejor no tener televisión así se acaba el problema pero hoy se pueden conseguir cosas buenas los papás tienen la oportunidad de conseguir cosas buenas o películas buenas católicas de las antiguas y que las vean en familia de vez en cuando es también es es razonable que la familia tenga algunas distracciones pero deben ser bien cuidadas para que no cometan errores con malos espectáculos y este pero también la tecnología hoy hace que hay niños que están todo el día con su teléfono o en el internet y eso también es negativo porque eso no es no es lo más principal de sus obligaciones hay cosas hay más importantes que hacer entonces el niño descuida sus oraciones descuida su 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 tarea o descuida de ayudar a sus papás porque está en la computadora o porque está en el celular por eso no es prudente darles el celular a los niños porque se se vuelve un vicio y este hasta hoy se habla de niños que son realmente enfermos porque se la pasan jugando en el internet y eso se vuelve una enfermedad hay niños que tienen problemas de salud por eso y este pero todo está en la conciencia que los papás tienen de sus deberes y lo que lo que deben hacer como padres o madres de familia si toman los papás conciencia de todo esto las familias funcionarían muy bien y habría buenos hijos y habría más prosperidad en la sociedad porque habiendo buenos ciudadanos pues la sociedad progresa la ciudad es mejor pero debemos tener conciencia de eso ¿verdad? y este pedirle mucho a Dios que el egoísmo no venga a ensuciar la unidad familiar porque es el egoísmo generalmente que echa a perder todo ¿verdad? entonces hoy oímos este evangelio de nuestro señor ¿verdad? como se ve que San José y la Virgen tenían mucho cuidado el niño Jesús este niño era Dios este niño vino para darnos el ejemplo y este y no es que haya desobedecido cuando se quedó en Jerusalén porque este niño era hijo de Dios era el hijo de Dios era el verbo eterno y él vino a la tierra para enseñarnos para guiarnos y por eso él estaba haciendo un acto de obediencia cuando se quedó se quedó en Jerusalén no fue un niño desobediente no al contrario como dice el evangelio después que él les estaba sujeto este era un niño obediente el niño Jesús a pesar de ser Dios pero no era un niño humilde también y es lo que hoy a los niños hay que enseñarles a que sean respetuosos y que no traten a los adultos como de iguales porque hoy se promueve mucho eso y es un error los niños deben guardar su lugar y deben respetar a los adultos así que cuando el niño Jesús estuvo con los con los doctores de la ley no les decía esto lo digo yo porque soy Dios no el evangelio dice que su manera de estimular o de ayudar a los estos doctores de la ley era oyéndolos y haciéndoles preguntas era muy discreta la actitud del niño Jesús no se puso a enseñarles con soberbia decir yo sé yo digo no él los oía y les hacía preguntas pero eran preguntas muy oportunas que dejaban en la admiración a estos doctores de la ley era un niño él nos dejó un ejemplo de humildad siendo Dios entonces siendo Dios obedecía a sus papás y este y no tenía obligación y ahora que será de nosotros o de los niños que no son Dios pues con más razón deben obedecer ¿verdad? entonces ellos nos dejaron esta este ejemplo de una familia unida y una familia espiritual como que en la cual pues en todo momento estaban en presencia de Dios porque el niño Jesús era Dios quiere decir que las familias deben ser espirituales y vivir en presencia de Dios es lo que hoy ya no hay ya no hay familias así son rarísimas y este cuando uno oye de aquí o de allá son familias divididas familias peleadas familias que tienen problemas por aquí familias por allá ¿por qué no hay unidad familiar? porque se han destruido las virtudes cristianas porque ya no van a misa porque ya no dicen el rosario porque lo más importante es divertirse ¿verdad? oír música fea cuídense de la música mala que destruye también a los niños la música moderna prácticamente la música buena es muy rara hay que buscarla música católica que forma la inteligencia es una música buena que aporta algo no es sólo para agitarse como demonios porque esa música muchas veces son por grupos satánicos que han este que se han consagrado al demonio entonces esa música hace daño aunque todo el mundo la use pero no quiere decir que esté bien entonces hay que saber decir no y saber este evitar cosas espectáculos negativos oye antes a los niños les ponían caricaturas diciendo eso no tiene nada de malo pero hoy las caricaturas que se les ponen a los niños son diabólicas casi siempre son demonios son monstruos son son cuernos llevan cuernos todo así entonces el niño se se cree se aficiona a lo feo a la violencia a lo negativo y este eso está mal este hay que tener mucho cuidado de esas cosas entonces basta a veces pensar un poquito para entender muchas cosas pero la gente no piensa y sigue la corriente ¿no? sigue lo que hacen todos así que no no seamos así tengamos conciencia de la vida cristiana y de los peligros que hoy acechan a la vida cristiana cuando la sociedad era cristiana era muy fácil ser cristiano era muy fácil salvarse era muy fácil este practicar la virtud pero hoy para ser bueno hay que ser muy fuerte tener mucho cuidado con los los males que hay en el mundo y protegerse proteger a los niños y sobre todo concientizarlos que el niño sepa donde está el peligro hay que concientizar hoy a los niños los papás deben decir mira no te juntes con los niños que dicen cosas feas que dicen cosas malas hay que concientizarlos a los niños para que sean buenos pero que sean fuertes no basta ser bueno hay que ser fuerte porque hay que a veces luchar hay que a veces este contraponerse al mal hay que saber decir no a veces y eso hay gente que no es capaz de decir no este son tan buenos que es una es una bondad que es que no es cristiana porque hay que saber decir no al mal y hay que hay que luchar que el niño sepa que hay que luchar contra el mal y eso ya nos enseña en las familias nomás se enseña no hagas el daño a nadie claro que no no hay que hacer daño a nadie pero si el mal te ataca tú debes defenderte si el demonio te ataca tú debes rezar si este tienes una persona que te quiere corromper pues tú debes decir no tienes que ser fuerte no se trata de ser malo pero se trata de ser fuerte y eso es lo que muchas esa educación romántica que nos viene del siglo XIX se ha hecho creer que para ser cristiano hay que ser tonto que hay que ser débil y que hay que siempre decir sí y no es cierto la vida cristiana tiene muchas exigencias y se necesitan gente de carácter para practicar la verdadera vida cristiana gente bonachona inútil que no es capaz de contraponerse al pecado entonces vamos a pedirle en esta santa misa después de esta santa misa vamos a hacer la consagración a Cristo Rey que hizo normalmente se hace el día 11 pero como el día 11 no estaba aquí la vamos a hacer hoy después de misa esa consagración que hizo Victoriano Huerta el presidente Victoriano Huerta que fue un presidente católico una excepción que hubo en México y él consagró el país a Cristo Rey entonces vamos a hacer esta consagración para que Dios proteja nuestra patria que proteja las familias y que Cristo Rey reine en nuestros corazones y en nuestros hogares y también pidamosle mucho a San José tengamos mucha devoción a San José a la Virgen María para que ellos susciten en el hogar en los hogares la verdadera vida familiar como ellos la practicaron con tanto pensemos en la en la la fidelidad de San José la fidelidad de la Virgen María que no vivían en la calle con música y que hacían bien sus obligaciones y en la unión a Dios constante en el crecimiento del amor a Dios en las virtudes eso es la vida cristiana y que hace realmente a las personas más felices la verdadera felicidad es cuando uno sabe que ha hecho el bien esa es la verdadera felicidad cuando una persona es feliz es porque sabe que ha hecho el bien entonces queremos ser felices seamos buenos practiquemos el bien y persigamos al mal hay que combatir al mal y eso es lo que falta en muchos que no entienden que hay que combatir al mal ave maría purísima en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que no entienden que no entienden que no entienden